Hola amigos cules, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. ¿Es Alfredo Martínez el último tóxico que hay en Sport? ¿De toda la retaila de tóxicos que hay en este periódico de prensa basura ibérica? Pues parece que sí, por el artículo que ha escrito hace unos días que entre mascaritas y entre sotogrados no había podido hacer este vídeo, ¿no? Aprovecho ahora que tengo un rato para hacerlo. Vergonzoso, lamentable, un periodista mítico, un periodista con una carrera intachable hasta ahora. Porque el que se vende me da igual su pasado. El que se vende al final es un vendido. Y un periodista que, bueno, pues le pone un cero, le pone un pero, le pone un borrón a su carrera, ¿no? Antiguamente era Antena 3 Radio, desde los años 80, luego por la COPE, ahora en Onda Cero y también colaborando para prensa basura ibérica, también llamada Sport, ¿no? Titulaba justo cuando, al día siguiente de ganar al Atlético de Bilbao, titulaba Esta no es la imagen del Barcelona. Y habíamos ganado, ¿eh? Los dos primeros partidos, menos mal. Dice Olmo en la grada, Nico Williams en el césped, pero con el Athletic. Y Gundogan jugando ya con el City. Esa fue la realidad ante el Atleti. Está siendo un verano muy desconcertante para el seguidor azulgrana, dicho suavemente. El seguidor azulgrana, que no es un tóxico y que no sigue a tóxicos, está viendo lo que pasa e informándose desconcertante. Está desconcertante. Ya empezamos con las palabras rimbombantes que tanto se ha avisado en estas últimas semanas. Dice Alfredo, si tuviera que escribir todos los sobresaltos que llevan los culés este verano, daría para cinco tribunas. ¿Sobresaltos de qué? Yo no he tenido ningún sobresalto más que vuestros titulares mentirosos y asquerosos de Sport, Prensa, Basura Ibérica. Son los únicos sobresaltos que he tenido yo que se me atragantaba el desayuno. Pero no por lo que ha hecho la directiva o los no fichajes, sino por cómo vosotros decíais ¡Sí, Nico Williams ya está fichado! ¡Ya ha dicho que sí al Barça! Y mentira tras mentira. Dice Alfredo, sigue Alfredo, la impotencia de tratar de traer a Nico Williams tras las expectativas generadas, ¿generadas por quién? Por vosotros, entre otros medios. La imposibilidad para inscribir a tu flamante fichaje en las dos primeras jornadas de Liga. Bueno, pues ya está inscrito Alfredo. Hoy va a jugar, en principio, ante el rayo. Ahora que decimos, ahora a callar, ahora a comernos, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos una opción de criticar a Laporta y al Barça, lógicamente, ¿no? Teniendo que sacrificar a todo un campeón y capitán de Alemania como Gundogan al que no entrega sin pudor al Manchester City devaluando la plantilla. Hemos devaluado la plantilla por entregar a Gundogan, no por fichar a Dani Olmo. No mejoramos la plantilla por fichar a Dani Olmo, sino que devaluamos la plantilla por regalar a Gundogan. Y ya os digo que a mí no me hubiera gustado quedarme con Gundogan, pero se ha devaluado la plantilla. ¿Se ha devaluado la plantilla? ¿En serio? ¿Alguien se lo cree esto? La inexplicable cesión de Víctor Roque al Betis. Inexplicable, ¿por qué? Un jugador que se ve que no está al nivel necesario para jugar en el Barça, no en primera división, en el Barça, y que se le cede al Betis para que se fogue en la liga y con un equipo que va a ser titular, se supone. Inexplicable cesión de Víctor Roque al Betis unos meses después de pagar un increíble fichaje millonario, de pagar un increíble fichaje millonario, que el club no se podía permitir. 30 millones. 30 millones que hoy te los pagan por un tuercebotas que no juega ni los partidos de amistosos. 30 millones. Sí, más 30 en variables que no se van a pagar si no se confirman los variables, si no se cumplen. Es muy fácil, ¿no? La gente que dijo 60 o 70 millones mintió porque trata a sus seguidores como borregos. Vuelvo a repetirlo. Por Víctor Roque se han pagado 30 millones de euros. ¿Es dinero? Sí. ¿Es un fichaje increíble y millonario? No. No mintáis. No manipuléis. Alfredo, que lo hagas tú. Que lo haga, mira, David Bernabéu, que lo hagan frieros y gente que no tiene dónde caerse en el espor. Lo puedo entender, tío. Me echan del espor si no digo estallo, exploto, implosiono. Me echan del espor y me quedo sin comer el bocadillo de los lunes. Bueno, pues puede ser. Sí, me lo... Vale, venga. Acepto hasta pulpo como animal de compañía, como decía que el anuncio, ¿no? Pero tú, Alfredo, tío. Tú, que tienes trabajo en Ondacelo, que eres un periodista en Radio Ilustre desde los años 80, que caigas tan bajo, que te vendas a esta mierda. De verdad, qué pena das, hijo. Qué pena das, de verdad, ¿eh? Dice y sigue. Solo son algunos de los ejemplos de cómo se ha comportado el Barcelona en el mercado veraniego hasta ahora. Y ya no sirve hablar de herencia. Otro con el que ya no sirve hablar de herencia. Qué bien vivíais con Bartomeu, ¿verdad? Tú eras también, Alfredo, de los que supuestamente cobraba sobres o tú no tuviste suerte. Porque ahí están unos cuantos que parece que sí. Ya no sirve hablar de herencia. Ahora hablamos si sirve hablar de herencia o no. Eso ya se sabía cuando se celebraron las elecciones. Que la situación era complicada. Se sabía claramente. Ya, ya. ¿Y qué tiene que ver que se sabía claramente? ¿Qué crees? Que llevaba la varita mágica de Harry Potter. ¡Chu, chu, 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 chu! Uy, aquí esto me recuerda a lo de chu, chu, chu. ¿Eh? Y que iba a hacer así. ¡Chan! Y ya iba a desaparecer toda la herencia de Bartomeu. Iban a desaparecer los contratos millonarios. Que tenían miles de jugadores. Entre ellos todavía de Johnny Lenglet. Que se iba a construir el estadio así, pum, como hace Harry Potter en las películas. ¿Eh? Que construye todo lo que está roto. Se construye de repente, pum, en un segundo. Y gratis. ¿Os creáis eso? De verdad. ¿Cómo podéis engañar de esta manera? Gente con prestigio en la carrera de periodismo. Hay otros que no tienen ningún prestigio. Ni nunca lo han tenido. Ni siquiera nunca han sido periodistas. Como Juanma Castaño. Que no estudió ni la carrera. Pero tú, Alfredo Martínez, de verdad. Dice, lo que se hacía era apostar y votar a alguien que fuera capaz de revertirlo. Sí. Es lo que se hizo los socios del Barça. ¿Tú eres socio, Alfredo Martínez? Lo dudo. Lo que se hizo fue apostar y votar a alguien que fuera capaz de revertirlo. Ese fue la aporta. ¿Y no ha sido capaz de revertirlo, Alfredo Martínez? ¿No estamos construyendo un nuevo Camp Nou con 1.500 millones de euros? ¿No hemos tenido un acuerdo con Spotify que nos ha puesto el nombre del Camp Nou y que nos ha pagado muchísimos millones? ¿No hemos reducido la masa salarial en unos 200 a 300 millones de euros? Ya me he perdido con estos últimos traspasos de Gundogan y cesiones del inglés. ¿Andará por los 300 millones de masa salarial desde que lo cogió? La aporta. 300 millones de masa salarial reducida. Y le parece poco revertir. ¿Reducción de la deuda? Sí, de la deuda. La reducción de la deuda. No es que ahora tenemos más deuda porque estamos construyendo un estadio. Claro, fíjate. Anda. Descubrimos América por segunda vez. Ja, ja, ja. Claro, claro, claro. Mira, yo si me compro una casa también tengo más deuda que si no me la compro. Pero tengo una casa para vivir en ella. Y no tengo que pagar un alquiler, por ejemplo. Hay que ser muy inteligente para explicar esto a la gente para que me entienda. No creo, ¿verdad? Aumento de las tiendas del Barça. Y esto lo digo hoy. Aprovecho porque hoy se inauguró la decimocuarta tienda propiedad del Barça. Cuando llegó a la aporta había muchas menos. La mitad, creo. O menos de la mitad, ¿eh? Hoy se ha inaugurado una segunda tienda en Madrid. En la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Para que todo el mundo que llegue a Madrid, a la capital, vea la tienda del Barça. 140 metros. Que va a dar una fortuna también al Barça esa tienda. La otra de Madrid que está en el centro, también vende como churros. Contrato de Nike está a punto de firmarse. 115 millones, 150 más o menos, de prima. Más 90 millones fijos todos los años. El mejor contrato de todos los clubes de Europa en cuanto al patrocínio de la camiseta. No se está revirtiendo, ¿verdad? Entre Alfredo Martínez. No se está haciendo nada, ¿verdad? Alfredo Martínez. Hemos fichado a Lewandowski. Hemos fichado a Koundé, a Rafinha. Ahora Dani Olmo. Hemos fichado a muchos jugadores. Hemos renovado a la Miña Mal. Hemos renovado a Gaby, a Pedri, a Fermín. A todos los canteranos. No se está haciendo nada, ¿verdad? ¿Verdad, Alfredo? No se ha revertido nada, que no. Fijaros lo que dice ahora, que ya es de vergüenza ajena. Es de no volver a mirar a este personaje a la cara. Es de no volverle a llamarle periodista en la puñetera vida. Han pasado más de tres años y estamos casi peor que en el punto de partida. ¿Cómo se puede ser tan mentiroso y que no se te caiga la cara de vergüenza? ¿Cómo se puede ser tan manipulador y que no se te caiga la cara de vergüenza? Y luego te viene aquí algún... Voy a ahorrarme el adjetivo. A decirte que me meto con los periodistas. Claro que sí. Claro que me meto con los periodistas. Yo reparto carnés de culés y me meto con los periodistas tóxicos y que mienten descaradamente. Claro que sí. Me da igual si tienen 10, 20, 30 o 40 puñeteros años de experiencia. Porque no les ha valido para nada. Son unos vendidos y unos tóxicos insoportables y asquerosos. Y así lo digo de claro. Han pasado más de tres años, dice Alfredo Martínez, y estamos casi peor que en el punto de partida. O sea, construyendo el nuevo Camp Nou que lo vamos a poder empezar a estrenar dentro de unos meses y que dentro de dos años va a ser el mejor estadio de Europa. 105.000 asientos, el mejor estadio de Europa con diferencia. Por mucho que a otro les pese. Acuerdo con Spotify. Acuerdo con muchas otras empresas. Reducción de masa salarial, casi 300 millones. Reducción de deuda. Aumento de tiendas del Barça. Contrato de Nike. Otro es contrato de otros sponsors. Y muchas cosas que seguro que ahora me diréis en el vídeo y que ya ni me acuerdo. Aparte de los fichajes y aparte de volver a crear un Barça ilusionante. Y te dice este elemento, ¿eh? Antes periodista reconocido. Que han pasado más de tres años y estamos casi peor que en el punto de partida. ¿Qué haces con esta gente? ¿Qué haces con esta gente? Sigue Alfredo, que se está luciendo nivel Dios. Ni las palancas que hipoteca en parte del futuro económico del club. Ni el resto de medidas han sido suficientes para que la imagen del Barcelona no esté dañada y golpeada en los últimos tiempos. Pues sí, no han sido suficientes. Ahí te doy la razón, Alfredo Martínez. Claro que no han sido suficientes. ¿Sabes por qué? Porque la destrucción masiva, la herencia destructora que dejó Bartomeu, no se iba con alguien normal que no fuera a la puerta. Igual estábamos diez años en esta mierda que estamos. No tres. No más de tres. Igual diez. Alfredito. Y luego, la imagen del Barcelona, ¿sabes por qué está dañada? Y golpeada también. Porque gente como tú, ¿eh? Y la gente que hay en tu medio de comunicación basura, de prensa basura ibérica, al que te has vendido, no hacéis más que echar mierda contra el Barça. Porque esto mismo lo hace Florentino y estarían diciendo que está recuperando al club de la ruina y que es la mejor etapa del Madrid y que está construyendo un nuevo campo y que va a conseguir nuevos contratos de no sé qué. Estarían diciendo maravillas. Pero vosotros, tóxicos del entorno culé, hacéis todo lo contrario. ¿A quién, a quién, a quién, a quién, a intereses de quién estáis vendiendo? ¿Eh? Mira, sí, sabemos hacia dónde camina. Camina, que ya ganó una liga el año pasado, camina a intentar ganar otras y no te la roban. Camina a construir el mejor estadio de Europa y el más grande. Y sí, claro que tenemos un rumbo claro para salir de las tinieblas. Vamos a firmar con Nike, hemos firmado con Spotify y dentro de cuatro días vamos a estar en el 1-1 por fin. A pesar de Javier Tebas y todo su banda de madridistas, acérrimos en la liga y en la federación y volveremos a ser el equipo grande que siempre hemos sido. ¿Te molesta, Alfredo? ¿Te molesta? No te voy a hacer la rima. Da sensación de improvisación, otra vez la palabra, improvisación, transparencia, meme, circo. ¡Qué grandes culés, chicos! ¡Qué grandes culés contra el Barça! ¡Qué asco me dais! Da sensación de improvisación, de golpes de efecto para la supervivencia. ¡Solo eso, supervivencia! Y así es muy difícil ilusionar a una afición. Así es muy difícil ilusionar a una afición. No, lo vamos a ilusionar con Mbappé, que luego no sabemos ni colocarlo. ¡Ay, está muy ilusionada la afición! Pero luego, si nos robamos, nos ganamos una puñetera liga, ¿eh? Pues mira, igual prefiero tener ilusiones de fichajes y tener un entrenador que está formando un equipo, que está jugando con la cantera y que me está ilusionando más que un fichaje de Nico Williams que igual no hubiera hecho nada en el Barça. Que hay que decirlo ya de una puñetera vez. Y que el otro día, la verdad, es que decepcionó bastante en Montjuic, aunque jugara con la camiseta del Atleti Club de Bilbao. ¡Sigue Alfredito! El proyecto se construyó sobre retales, sobre parches, sobre remiendos, de los remiendos, que tapen las miserias reales de la economía, las miserias reales, las miserias en las que nos dejó Bartomeu. Y vuelvo a repetir, el Barça, no os sigáis mintiendo con el tema de la economía, ha tenido dinero para fichar y para pagar la cláusula de Daniel Lomo. Y ha tenido dinero y tendría para fichar a Nico Williams si no fuera por el Fair Play, que no se deja inscribir y que Nico Williams pues no ha querido esperar y me parece bien, ya está, no pasa nada. Pero no vendáis lo que no es. El club es incapaz de acometer fichajes de relumbrón o de competir con los grandes clubes por las nuevas estrellas del continente, por las nuevas estrellas del continente. El Barça tuvo las nuevas estrellas del continente muchos años, como Maradona, Cruyff, como Rivaldo, y muchas veces no ganamos nada. Con Cruyff ganamos una liga, con Maradona ganamos una Copa del Rey, y eran las estrellas del continente. Y luego sí, con nosotros hemos ganado muchísimos títulos. Pero las estrellas del continente no te dan muchas veces los títulos, Alfredito. Que para llevar desde los 80 viendo fútbol y tener 59 años, chico, parece que naciste ayer, de verdad. Igual eres de los seguidores míos, infantiles y niños que tengo en el canal. No lo sé. ¿Cómo vas a competir, Alfredito, si la herencia, que dices que ya no sirve para hablar de ella, nos ha dejado sin Fairplay? Desde hace tres años que no tenemos Fairplay. Que Laporta no ha tenido que improvisar, ha tenido que hacer malabarismos, como el mago Pop, para sacar Fairplay de donde no lo había. Porque nos habían dejado con una masa salarial del 90% del presupuesto. ¡Tu amigo Bartomeu! Sí, sí, vuestro amigo Bartomeu. Se gastaba el 90% del presupuesto en salarios. Y eso ha ocasionado estos problemas. No mintáis con que no se pueda hablar de la herencia, porque el único problema que tenemos es la puñetera herencia. El único problema que nos ha dejado sin Fairplay. No sin dinero, como dicen muchos que mienten más que hablan. ¡Sin Fairplay! Y sí, sí, ¿con quién quieres competir? Por las nuevas estrellas del continente. Con los clubes de Estado, como el Real Madrid, Club Estado, el primer club Estado del mundo. Con pelotazos allí donde haga falta. Con regalos de la Comunidad de Madrid. Con parkings ilegales. Con recalificaciones fraudulentas. Con leyes en Mbappé. ¿Quieres competir con el City, dinero de los jeques? ¿O con el Paris Saint Germain? ¿O con el Chelsea, dinero de multimillonarios americanos? ¿O ingleses? Pues hazte Sociedad Anónima Deportiva. ¡Hazte Sociedad Anónima Deportiva! O vete a otra liga sin Fairplay, como la Premier, que puedes gastar lo que te dé la gana. Cualquier equipo random te puede gastar cientos de millones. El Chelsea puede tener 40 jugadores inscritos. Da igual. 40, 50, 200. Aquí no deja Javier Tebas Medrano, madridista reconocido, trabajador del Real Madrid, que se fotografía con la camiseta del Madrid siempre que puede. No deja. No deja. No deja Alfredito. ¿Qué hacemos? Sigue. Sigue Alfredito. ¿Alguno bromea con Leao y el Milan se carcajea? ¿Quién ha hablado de Leao, aparte de vosotros, de Mundo Deportivo y vosotros? ¿Jamás he oído hablar a ningún directivo ni a nadie del Barça? Hablando de Leao. Luego te aparecen, ¿eh? Periodistas, streamers y demás fauna diciendo que es que no lo filtra el Barça, no lo filtran fuentes del club. Claro que sí, campeón. Y nos lo creemos. Después del humo que habéis vendido, que lleváis ya un par de años vendiendo humo, que parece esto al Vaticano, cuando están eligiendo el Papa, nos vamos a creer ahora que tenéis filtraciones del club. Igual es que no os filtra nada, ese es el problema. Que no os filtra absolutamente nada. Por eso os gustaba más Bartomeu, ¿no? Que lo filtraba todo y que os contaba todo. Claro, claro. Sigue Alfredito. Aquellos tiempos pasaron y el actual Barcelona pasea su impotencia por los despachos para inscribir jugadores y rebusca sesiones de futbolistas ya en el declive de su carrera o jugadores que ya vivieron su mejor tiempo o que buscan una salida de su equipo. O sea, todo lo que hemos fichado es así, ¿no? ¿Alfredito? ¿Alfredo, Alfredito, Alfredete? No me toques el... Uy, qué fácil me da la rima. Qué fácil me da la rima. Alfredo, Alfredito, Alfredete. Me entero ahora que Rafinha o Koundé o Dani Olmo o Pau Víctor están en el declive de su carrera. Madre mía. Pues deben de estar en el declive de su carrera. Lewandowski también está en el declive de su carrera. Hombre, no está en el mejor momento de su carrera pero tampoco está tan mal, ¿no? Pichichi hace dos años. ¡Pichichi! El año pasado segundo o tercer mejor goleador, creo. Creo que incluso por encima de Bellingham, ¿no? Que era el balón de oro y no sé cuántas cosas ya más. Ahora ya no. Ahora ya no hablan de Bellingham. Y este año de momento Pichichi. Bueno. Pero vuelvo a insistir. Sí, hemos fichado algún jugador porque no nos ha quedado otro remedio por el fair play de que venga gratis y de que venga cobrando poco que haya querido jugar en el Barça como Lewandowski como Koundé perdón, como Gundogan o algún otro más. Pero vuelvo a repetir. Rafinha Koundé Dani Olmo o Pau Víctor que han sido fichajes no jugadores de la cantera que han subido sino fichajes están en el declive de su carrera o vuelves a mentir y a manipular. Sigue. Saldos y rebajas. Todo lejos del escaparate principal donde lucen las mejores piezas del mercado. Sí, sí. Para comprar las mejores piezas del mercado tienes que tener un fair play y tienes que tener la economía saneada. Cosa que no tuvimos cuando llegó Laporta Alfredito. Me hubiera gustado a mí ver a Laporta con la caja llena y cientos de millones en fair play para gastar si no hubiera traído a las mejores piezas del mercado que habían tocado hasta Haaland antes de ir a City. Pero claro vamos a hablar para el borrego que bueno para los cuatro borregos que siguen leyendo Sport que deben de ser cuatro algún primo de Joan Bailes o Cuñao y poco más a ver si engañamos a alguien ¿no? Qué pena qué bajo has caído ¿no Alfredito? Tan mal te va en la onda cero no te da para tener que escribir esta basura en Sport de verdad no te paga bien onda cero de verdad el tiempo de mandato de Laporta se agota y va camino de pasar a la historia con más pena que gloria con más pena que gloria vas a pasar tú en el periodismo hijo mío que ahora vendiéndote por un bocadillo de chorizo de chope mejor dicho qué vergüenza Joan esta no es la imagen del Barcelona no y sobre todo las medias verdades estás tú para hablar de medias verdades o tu medio Nico Búñez ha dicho sí al Barça publicabais hace unos días para luego echar mierda contra Laporta si no le fichaban quién filtro lo de Leao quién ha vendido mil películas este año para no dormir Sport Prensa Basura Ibérica y este tío que pertenece a Sport Prensa Basura Ibérica o colabora con ellos por lo menos te habla de medias verdades tócate lo que no suena no se puede vender humo de poder traer a Williams a Chiesa Leao y ni siquiera soltando jugadores importantes puedes inscribir a Olmo pues mira ya le tenemos inscrito o sea que no era tanto humo lo de Olmo o sí y a Chiesa ya veremos a ver si no viene y Williams si hubiéramos teniendo fair play si lo de Nice hubiera cerrado hace un mes y no la semana que viene o cuando se cierre pues igual también hubiera venido por suerte siempre nos quedará la miña mal dice es así que es la imagen que queremos del Barça vaya hombre pues mira Alfredito Alfredete si la miña mal sigue en el Barça es gracias a Laporta que le ha podido renovar igual que a Valde igual que a Pedri igual que a Marc Casado igual que a Gabi igual que a Fermín sigo igual que a Araujo que lo normal es que se hubieran largado todos del Barça primero porque tenían ofertas más jugosas económicamente que las que le podía pagar el Barça y porque si el Barça no hubiera hecho todas estas maniobras que tantos quejáis tóxicos y falsos culés de palancas y de movimientos y de cosas raras pues no se hubiera podido renovar a todos estos jugadores además de los fichajes no se hubiera podido renovar a ninguno de estos jugadores a ninguno hubiéramos tenido que vender a Araujo hubiéramos tenido que vender a la miña mal hubiéramos tenido que vender a Gabi o a Fermín o a Pedri que eso es lo que hubiera hecho seguramente algún otro presidente si no llega a ganar la puerta pero de esto se habla poco porque no interesa claro este discurso ya no vende ya no vende ya no vende toxicidad es así es así como funcionáis es así como funcionáis y vuelvo a repetir si la miña mal sigue aquí ganando mucho menos dinero de lo que podía ganar en otro equipo y eso que se quejan de Méndez menos mal anda que Méndez no podía haber ganado mucho dinero con el traspaso de la miña mal en comisiones a otro equipo a cualquiera que lo hubiera pagado tres veces más o cuatro de lo que gana en el Barça y donde está en el FC Barcelona gracias a la porta y a la directiva que ha podido conseguir Fair Play para renovar estos jugadores y si no hubiera renovado estos jugadores Alfredito Alfredete pues igual hubiera pido de fichar a Nico Williams hubiéramos tenido Fair Play si llegamos a vender hoy este año a la miña mal al Paris Saint-Germain por 250 millones tenemos Fair Play que nos sale por las orejas nos sale por las orejas podríamos haber fichado a Leao a Nico Williams y a la tía Paqui hubieras preferido eso hubieras preferido eso Alfredito yo creo que no ¿verdad? ¿por qué no lo dices? ¿por qué no lo cuentas? ¿eso no vende? por eso si cuentas eso no te pagan te cortan como Juanma Rodríguez te cortan el vivo te cortan el directo como Juanma Rodríguez con el presidente del rayo ¿te lo cortan? solamente argumentos tóxicos contra la porta y contra el Barça es lo único que sabéis hacer no sabéis hacer otra cosa vivís para eso dais vergüenza ajena de verdad y vuelvo a repetir me da igual si has sido un periodista de relumbrón me da igual ahora mismo te has vendido a lo más bajo que hay a lo más bajo que hay y eso es algo que es decepcionante para la gente que estamos en el sector sinceramente te lo digo muy decepcionante muy lamentable muy patético pero bueno tú sabrás tú sabrás tú sabrás tú sabrás lo que haces con tu carrera y con tu profesión pero esta es la gente que trabaja en sport o que colabora con sport que nadie se deje engañar con esta gente ¿se pueden haber hecho cosas mejor? seguramente ¿se han hecho las cosas bien? mucho mejor de lo que yo me esperaba en tres años y poco lo que había con 700 800 millones de masa salarial que ahora se han reducido en 300 millones menos ni Harry Potter ni el mago Pop hubiera hecho eso en el Barça sinceramente nada más chicos lo dejo aquí dejadme vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta darle a like darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos ¡Gracias! ¡Gracias!